Un guarda de seguridad falleció este fin de semana tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 25 de agosto en el barrio 12 de octubre de Valledupar. Se trata de Indalesio Montenegro de 60 años que se movilizaba a bordo de una motocicleta cuando fue arrollado por un taxi. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad del mencionado sector. Como Indalesio Montenegro de 60 años fue identificado el motociclista que perdió la vida tras un accidente de tránsito en el barrio 12 de octubre de Valledupar. Montenegro murió en una clínica de esta capital a donde fue trasladado en ambulancia luego de que al parecer chocara contra un taxi. El accidente ocurrió el pasado 25 de agosto quedando este hombre gravemente herido falleciendo en las últimas horas. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad donde las imágenes registran el momento en que Montenegro es auxiliado y subido a una camilla para ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial cercano pero no soportó las lesiones que le provocaron su deceso. Unidades de criminalística de la policía de tránsito practicaron la inspección del cadáver. De la víctima se conoció que había elaborado como vigilante en una empresa que prestaba sus servicios en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Las autoridades siguen insistiendo en el acatamiento de las normas de tránsito a fin de evitar que se sigan presentando siniestros en las vías de Valledupar y el Cesar. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la imprudencia asociada con el exceso de velocidad es la principal causa de la accidentalidad en este departamento. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS